¡Así Jorge Trujillo y Dionisio Mota! ¡Nos vamos a Callejón de Huaylas! ¡Así Jorge Trujillo y Dionisio Mota! Aquí me tienes para despedirme, mi corazón se ha herido, con el golpe de tu cariño. ¡Baila, baila Manuel Rodríguez con la señora Fanita Aguilar! Me dicen que no andas contando el amor que me has entregado, en vano piensa quererme, mi corazón ya tiene dueña. Y el clave que cultive yo, con el tiempo se ha marchitado, así será una ingrata, por mal que pienso ya no vale nada. ¡Ahora! ¡Aso! ¡Así Jorge Trujillo! ¡Nos vamos a Paro Bamba! ¡Ahora! 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 ¡Ahora